¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Nos encontramos en una caminata de los candidatos a regidores de la planilla de Chucho Pol, candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez, de la alianza Va por Cancún. Nos encontramos en el fraccionamiento Prado Norte. Bueno, vamos a conversar un poco de los candidatos a regidores. En la planilla de Chucho Pol. Vamos a conocerlos y a lo mejor no se den alguna novedad. En esta caminata de Chucho Pol, 22 días por Cancún. Vamos a ganar. ¡Aquí se ve el rujo! ¡Se acercan con la gente! ¡Candidato a presidente municipal de Cancún es por el bien de todos! ¡Exacto a presidente municipal de Cancún. ¡Suscríbete! La cabecera 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 Porque es una persona que ha demostrado valor, que ha demostrado sus valores, sus principios. Porque a pesar de que lo han tachado de que ha estado en otros tipos de partido, no representa. El partido es una vía, el partido es un camino, pero al final de cuentas lo que lo representa es la persona. Y yo creo que la persona a la que representamos nosotros es una persona que te genera principios, valores, confianza. Que ha sabido trabajar, que ha dado resultados y eso es lo que nosotros también venimos a hacer. A dar resultados desde su cabildo para la sociedad, para la gente de Quintana Roo. ¿Y cuál es el desempeño, el labor que desempeña un regidor? La labor que desempeña un regidor es respaldar, aprobar y desaprobar aquellas funciones que tal vez entre los mismos regidores tratan y dan a la sociedad para su bienestar. Porque hay veces que, hay ciertas cosas que los regidores tratan de dar, sus aportaciones, pero no siempre son los viables. Nosotros tenemos que luchar para que el presidente haga su mejor trabajo y también nosotros. Porque nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros y el presidente también. Entonces, es una labor en conjunto. El regidor hace el trabajo de aprobar, desaprobar en el cabildo y apoyar con confianza. Entonces, eso es lo que nosotros estamos enfrentándonos. Y como digo, respaldar el trabajo del presidente, pero de la mejor manera para que se haga el mejor trabajo posible. ¿Qué es lo que más les han solicitado a los ciudadanos? ¿Perdón? La seguridad, la seguridad, ellos ya están hartos de la seguridad. Ellos dicen, ¿cómo es posible que ni siquiera puedo salir a la tiendita a comprar si ya todo está enjaulado? Si hay rejas, te lo están tapando. ¿Tienes ese temor de salir siquiera a comprar y que en la misma tienda te asalten? Ni siquiera puedes ir a tomar el transporte público porque en el paradero es lo mismo. Ya no tienen la confianza de salir a las 7 de la noche, ya tienen que estar todos encerrados porque tienen ese temor. Tampoco hay alumbrado. Están muy oscuras las calles. Y eso es lo que ahorita nos piden. Que tengan, es que nosotros podamos hacer ese trabajo desde verdad, demostrar esa seguridad que nosotros estamos prometiendo. ¿Algo más que desee agregar? Pues nosotros más que nada estamos pidiendo a la gente que confíe en nosotros. Porque somos jóvenes, es verdad. Pero eso no impide que nosotros demos lo mejor de nosotros hoy en día. Porque los jóvenes tenemos mucho que dar, mucho que aportar para la sociedad cancunense. No solo de Cancún, de Puerto Juárez, de Bonfil, porque todos valemos igual. Las mujeres, hoy con mi compañera suplente estamos aquí. Eso demuestra una paridad, mujer, hombre. Porque estamos de la mano, trabajando de manera equitativa, igualitaria. Porque eso es lo que queremos hacer. Que todos valemos lo mismo y todos podemos hacer las cosas desde el síndico hasta el noveno regidor de la mejor manera. Muchas gracias. ¿Algúnas palabras que quiero dar? Declaro decirle a todos los jóvenes, las mujeres, que se sumen a este proyecto cancunense, a este cambio, a esta, ahora sí, mi compañero, a rescatar Cancún de esa mafia que tiene apoderado Cancún. Entonces, que se sumen, que es un proyecto, que nos den ese botito de confianza para que palpen con sus manos, que se viene un cambio real. Gracias. Bueno, esta fue una pequeña entrevista que le hicimos a los candidatos a regidor en la planilla de Chucho Pol. Y pues bueno, vamos a continuar en la caminata. Acaba de llegar el candidato, entonces aprovecharemos para hacerle una pequeña entrevista y que nos cuente un poco de las propuestas del día de hoy. Gracias por vernos. Nos vemos en una siguiente emisión. Gracias.